A la derecha frente a Cruz Batazo fuerte de derrojo La pelota hacia atrás Se le fue la bola Una sábana Para que se arrupe Todo Puerto Rico Y ahí están los azules Ahí está el Licey Ahí está Que linda en el tope estás Dominicana bandera 3 por 0 está el juego